Colillas de cigarrillos, vasos desechables, papeles, plástico, icopor, vidrio, escombros y hasta carcasas de viejos computadores recolectaron los 2.100 voluntarios que el pasado domingo 20 de noviembre participaron en Medellín la jornada Limpiemos Colombia, que se llevó a cabo en las principales ciudades del país. Desde las 8 de la mañana fueron llegando los voluntarios a los almacenes Éxito de Laureles, El Poblado y San Antonio, donde recibieron una mochila con guantes desechables, dos bolsas, una blanca y otra negra, tapabocas y una camiseta amarilla. Tres horas después, al final de la jornada, recogieron 9 toneladas de basura y 6 metros cúbicos de materiales para reciclar. Una de las personas que madrugó en El Poblado fue el ingeniero civil y ambientalista Carlos García, quien resaltó la importancia que para el medio ambiente de Medellín tiene esta campaña y dijo que debería ser mínimo cada tres meses y no anual y en toda Colombia. Por su parte, los universitarios y jóvenes una vez recibieron el kit de aseo, se fueron hacia las riberas de la quebrada La Presidenta. El primer objeto que hallaron fue la carcasa de la pantalla de un computador. Daniel en menos de una hora ya había llenado una bolsa negra con palitos para revolver tintos, envolturas de confites y bolsitas plásticas, bolsas transparentes de empaques de bazooka y cocaína y basuras, mientras que en la otra bolsa llevaba periódicos, PET y botellas de licores, material que depositó en un sitio donde lo recogió Resimet. Gracias. 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 Gracias.